Yo como agradecido de los señores, a los que voy a imponar una alabanza, a los que voy a imponar una alabanza. Tu voz, me basta para calmar el dolor, para limpiar entero el corazón, manchado por la decepción. Tu voz, es como blanca lana que me das, en medio de mi fría soledad, en medio de mi dificultad. Oh, el caso es que cuando me hablas toda, el alma se me agrada más. Y cuando estoy herida, sano, porque así es como eres tú, Jesús. Tu voz, ¿qué hay en tu ladrón? Que solo al escucharte tengo que llorar. Y siendo una paz que no puedo explicar, me encanta escucharte hablar. Que escondes al hablar, que solo al escucharte tengo que mostrarme. Y darte toda gloria, porque eres más grande de lo que puedo imaginar. Tu voz, me basta para calmar el dolor, para limpiar entero el corazón, manchado por la decepción. Tu voz, es como blanca lana que me das, en medio de mi fría soledad, en medio de dificultad. Tu voz, es como blanca lana que me das, en medio de mi fría soledad, en medio de mi fría soledad, en medio de mi fría soledad, en medio de mi fría soledad. Y siento una paz que no puedo explicar Me encanta escucharte hablar Que escondes a la velar Que solo al escucharte tengo que postrarme Y darte toda gloria porque eres más grande De lo que puedo imaginar Y desde el alma tengo que decir Tu voz, tu voz